Vamos con un buen JKC News, tema Jules Koundé, su inscripción, vamos a hablar de salidas del Barça, lo de Memphis está muy caliente, también os voy a comentar esa rueda de prensa de Xavi Hernández que ha dejado bastantes mini titulares, hablo de Casemiro, hablo de Dest, de Frenkie de Jong, de Pablo Torre. Entraremos en esa rueda de prensa, de lo más destacado, y también vamos a ver cómo ha acabado ese partido que ha abierto la tercera jornada ya, de la Premier League, es el Tottenham-Borne-Hapton, y luego en el próximo vídeo, que lo quería aislar, es la última información en el mercado de fichajes del Real Madrid. Vale, así que van a haber dos JKC News, luego ya más tarde estaremos en Twitch, para hacer la previa del partido de hoy del Celta-Real Madrid, con pronósticos, con animaciones probables, con convocatorias, con declaraciones, con todo. Así que hoy se viene ya, hoy es fútbol, hoy no te puedes perder ningún vídeo, ningún directo, ni nada, ni nada, así que quédate, que empezamos. ¡Hola! Bueno, vamos a empezar con el tema Fútbol Club Barcelona, hablamos sobre el tema de Jules Koundé. Ha salido la información, mediante fans Javi y Miguel, en Twitter, de que Mateo Alemán le ha prometido a Xavi que harán todo lo posible para intentar, ojo, no hacer, intentar inscribir a Koundé antes del partido del domingo de mañana, ¿vale? Y que pueda jugar frente a la Real Sociedad. El Barça espera que ya tengan producidas las salidas de Pierre Awameyang y Memphis Depayá. Es decir, ha habido una información en las últimas horas sobre el caso Memphis, ha informado Fabrizio Romano. Bueno, que haya acuerdo de Memphis y, ojo, el Barça. Acuerdo de Memphis y Barça para que la rescisión del contrato esté ya listo. Está ya listo, hay un acuerdo. El Barça está de acuerdo en que se marche como agente libre, pero ahora todo depende de la Juventus de Turín, ¿vale? La Juventus tiene que dar luz verde final al acuerdo de dos años discutido ya durante días para completar ese acuerdo con el holandés y luego pues firmar, ¿no? De hecho, la Juventus todavía no ha completado el acuerdo con Memphis. Insisto, están todavía discutiendo salario y demás, que ese es el paso realmente principal, ¿no? Para que Memphis se marche del Barça, ¿no? Que tenga ese acuerdo final con la Juventus. Las conversaciones van a continuar, seguramente hoy, hasta que Memphis Depay y Juventus lleguen a un acuerdo. Insisto, el Barça ya está listo para rescindir el contrato de Memphis Depay. También hay noticias de Samuel Umtiti, señoras y señores. La salida de Samuel Umtiti, ha informado Rubén Uria, que es misión casi, pon entre paréntesis, casi imposible. Ha habido unos rumores de que el Lecce, ¿no? Estaba interesado en Umtiti, pero en Cataluña ven muy complicado que el francés se marche. ¿Vale? Que, por cierto, retornando al tema de la Juventus, que aquí hay una noticia también entre líneas. La Juventus acepta renunciar a los 2 millones de Pjanic, ¿eh? Y, bueno, pues esto podría acercar incluso un poco más a Memphis, al club italiano, ha informado Giacobelis, ¿no? Giacob, Iaco, ¿no? Eh, volviendo al tema de Umtiti, a este no lo sacáis, los culés ni, vamos, ni con pinzas, ¿eh? Ni con pinzas. Más cositas, Xavi ha dado su rueda de prensa para el partido de mañana domingo, que se van a enfrentar ante la Real Sociedad, fuera de casa. Partido complicado y ha tenido, pues, bastantes titulares bastante importantes, ¿no? Para empezar, Dest no entran los planes de Xavi. Dest no entra en los planes de Xavi, ¿no? Comentó lo siguiente, el entrenador del Barça. Queríamos fichar a Azpilicueta y no ha podido ser. Habrá que ver qué hacemos, ¿no? Serginho Dest, él sabe de la situación. Luego también ha ensalzado un poco, ¿no? Ha tenido alguna pinceladita, ¿no? Como esta, por ejemplo, declaraciones sobre Pablo Torre. Hemos hablado de lo que puede ser mejor para él. Nosotros vamos a entrenar muy poco, vamos a hablar con él y la idea es que esté en dinámica de primer equipo. Pero hay que valorar si puede irse cedido. Ojito porque Pablo Torre podría marcharse cedido y no contar, pues, con el Barça en esta temporada. También ha dejado bastantes titulares llamativos. Xavi Hernández ha hablado de Frenkie de Jong alabándolo, que es un jugador espectacular y con mucho liderazgo, ¿no? También hace saber que la prioridad ahora mismo del Barça es la de inscribir a Jules Koundé, que tienen una plantilla con mucha variedad y mucha gente. Y luego también ha tenido, pues, declaraciones ensalzando lo que fue Casemiro en el Real Madrid, que ha sido una pieza fundamental, ¿no? En el Real Madrid y, pues, que, por supuesto, lo van a notar. Y luego, pues, intentó justificarse del día del rayo, ¿no? Comentando que fue una desgracia futbolística, ¿no? Que merecieron ganar. Que merecieron ganar. Pero esto siempre lo dice Xavi Hernández, ¿no? Cuando pincha un partido, siempre dice que se merecieron ganar, ¿vale? Es verdad que es autocrítico con los fallos, en plan, pues, mira, pues, la presión o esos fallos atrás, lo que sea. Pero la cuestión es que Xavi siempre comenta, ante cualquier pinchazo, que se merecieron ganar. Se merecieron ganar. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que el Barça se mereciera ganar ese primer partido de Liga. Pero, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Y, por último, comentaros ese primer partido que ha abierto la jornada 3 de la Premier League, Tottenham Hatspa, frente al Wolverhampton, una victoria de los Spurs por 1-0. Gol de Harry Kane, un Harry Kane que, fijaos, se coloca en esta lista histórica de máximos goleadores para un solo club de la Premier League, 185 goles. Harry Kane con el Tottenham Hatspa y le seguía, pues, bueno, el Kun Agüero con el Manchester City con 184. Luego seguía Wainer Rooney con 183 en el United, Titi Henry y luego, pues, Alan Scherer, ¿no? Pues histórico, histórico. Un partido que, insisto, el Wolverhampton dio mucho, mucho, mucho la cara. Fijaos la cantidad de veces que dispararon. Sí que es verdad que solamente 3 a puerta. La verdad que fue un partido bastante equilibrado, bastante igual. Incluso el Wolverhampton en ocasiones ponía entre las cuerdas al equipo de Conte. Finalmente, un gol aislado después de un buen centro desde la izquierda. Harry Kane de cabeza en el 64, insisto, marcaba y daba los 3 puntos para el Tottenham Hatspa. Lo dicho, más tarde ese vídeo del Real Madrid sobre el mercado de fichajes. Que me gustaría, pues, también dar una opinión. Y luego más tarde en Twitch, en JKC LifeTV para la previa de ese Celta Real Madrid. Un saludo. Si te han gustado las JKC News, un botón de me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.